un conejito ¿un conejito? ¿dónde? se ha ido, vale vale, tranquilo tranquilo, no te ha cao más largo tranquilo, tranquilo tranquilo, al norte tengo que ahí tirar al oeste no sé si realmente podré tirar al oeste no, no puedo tirar al oeste porque si tengo para el oeste no puedo escalar la montaña así que primero vamos para acá y vamos a buscar un camino y luego a seguir el camino tranquilo ni que nos hayamos caído unas cuantas veces ¡Nia! no, 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 cuidado no pasa nada oh, que cojones, la puta sapo es un sapo los serranos no son tan grandes que susto me ha pegado vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos que nada me moleste voy a coger otro palo otro palito vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos leo todo encima sí, 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 sí si no te caigas no ruedes no, 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 no lo debo todo encima y es que el tema uf, qué susto ¿qué, qué, qué hace? vale, vale, tranquilo tranquilo eso va para abajo eso va para abajo ojo, no no tranquilo tranquilo no, no veo nada venga vale, vale este el camino este el camino este el camino vale, vale tranquilo tranquilo esto va al oeste no, va al norte va a entregar primero va al norte luego va al oeste el bicho estaba por aquí pero tampoco estoy precisamente llamándolo pero como el bicho te huele te persigue te sigue te espía te se pajea pensando en ti etcétera etcétera pues va a salir en cualquier lado si eso es normal el problema es que yo cada vez que me salgo latido doy media vuelta y si doy media vuelta no vuelvo precisamente en otros casos vale perdón en otros casos en los que estoy bueno voy a ver qué hay por aquí hay, está el bicho vale, pues voy a poner otro lado mejor bueno, no pasa nada pero aquí no puedo hacer eso en realidad sí puedo el problema es que no sé si acabaría en el agua y ahí me quedaría en un acanterado entre el mar y el bicho como me ha pasado antes que me ha reventado yo estoy hablando pero es para que yo vaya pasando el tiempo y vaya llegando y cuando termine de hablar pues ya he llegado y dicho uy, pues mira, he llegado y el bicho no ha salido pues bueno que el caso es que no quiero que me salga el bicho me va a salir me va a matar mira, ahí está la la mierda esta voy a ver dónde estoy vale muy bien me queda un poco medio camino pero voy bien solo tengo que seguir este camino hecho de mierda bueno, lo bueno es que al final se va acostumbrando un poco al final se ve pa what the fuck se ve un poquito como es el camino pero aquí claro, aquí ya me ha jodido se supone que esto es por aquí se supone esto tira para el oeste sí, por aquí se ve un poquito claro, obviamente no tiene el... vale no está no sé no está marcado el camino pero porque hay menos hierba y tal pues se sabe un poquito por dónde va la cosa excepto en estos casos en los que dices me cago en tos a ver esto va para el oeste pero un poquito menos para el sur es por aquí una polla así de gorda por aquí bueno, es por la mitad ya está el huevo ante la duda no, quieto no corra ahí hay setas no me interesan en realidad si me interesan pero no tengo guaco voy a coger uno de estos otra vez que llevo mucho sin coger uno podría arreglar todo el bosque y matar al bicho aquí dentro pero no tengo de esa suerte mira, ahí hay más setas azules ya tengo uno ya me he perdido ¡su puta madre! ¡joder puto! ¡picho de mierda! ¡cabrón! ¡cabrónido! ¡ja puto! ¿por qué no ruedo y me muero directamente? oye, oye pues mira me van a salvar no ¡no! ¡adiós! ¡adiós! estoy en el agua ¡adiós! y no llevo nada ¡ah! ¡pero por qué has hecho el gitán ¡gilipollas! esto tengo un... ¿qué cojones hace? ¿qué cojones hace? ha tocado el agua y ha dicho no ha dicho nada ha dicho YOLO YOLO ya salió corriendo pero yo me he despojado vivo y se me ha caído todo el equipo encima muy bien gracias por el susto hijo de puta ¿me puede decir dónde ha caído? ¡oh! mis cositas lo siento y por ahí veo al otro quieto 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 me falta lo más importante mierda 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 que puto bicho ¿dónde están las algas? y el palo obviamente eso ya ni me mejor ni me molesta en buscarlo ¿cómo era el alga? que mierda a ver eh es una cosa verde que se supone que brilla pero en este caso como ya lo he cogido a lo mejor ya ni brilla sí, hombre y lo voy a ver yo ahora con toda esta pedazo de agua ¿eh? dime ¿qué es esto? no esto es el palo ¿dónde está? ¿dónde ha ido? puto bicho de mierda una mariquita eso no ni siquiera era una mariquita pero eh nada es otro bicho ¡ah! 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 ¿qué cojones hace? ¡ay! ¡ay! ¡Dios santo qué bien dame dámelo todo ¡ay! ¡qué bien! ¡Dios santo lo he encontrado! ¡ay! esto lo da menos el caso es que lo he encontrado ¡ah! bueno y el bicho se ha ido para donde tengo que ir ¿verdad? dímelo sí pondrá sí norte venga jódete jódete fast jódete jódete mucho puta madre bueno pues nada voy con el palo apagado porque no hay otro palo digo yo que al menos podré coger una piedra para abrirle la cabeza vale ahora que he cogido una piedra he encontrado los palos muy bien pues ya está no pasa nada yo lo he dicho yo lo pues voy para el norte no sé cómo ha salido corriendo me imagino que se iba a tocar el agua y ha dicho no has tocado el agua mi debilidad más oculta excepto cuando te he matado antes ahí el agua me ha parecido muy gracioso ¿verdad cabrón? ¿o has visto que se me ha caído todo el equipo? ha dicho voy voy a dejar tiempo para que lo coja todo esta isla me suena esa cabeza me suena creo que ya ha llegado creo que está la casa aquí sí, sí, sí sí, sí sí, sí, sí vale tengo la salud hecha en la mierda ¿verdad? deja que mire por vale la salud hecha en la mierda como he dicho ay mira aquí puedo guardar pues voy a guardar antes de acercarme a la casa a ver si me va a quedar adentro acá está voy a coger un troncoide lo voy a dejar en esta la gata ya está ahora sigo para y le da incluso ese pito por fin a ver ya me están llamando no, no puedo no puedo no puedo ahora no cabrones ahora no ahora no cabrones dejadme tranquilo rojo claro que está rojo si me he tenido que salir un segundo y se me ha cerrado el juego hijo de puta bueno abro el juego otra vez que está rojo y se me han cerrado el juego lo que se me ha cerrado y que está rodando porque tiene que salir un segundo y que está rodando que está rodando y que está rodando ya está bolando eso y que está rodando y que está rodando bueno bueno que está rodando que está rodando Ya está, otra vez Ya, otra vez Menos mal que guardar justo cuando me han llamado y se me ha jodido esto Pues nada, lo vuelvo a soltar, la gata Y me voy a llevar, bueno, me lo llevaré Aunque no me sirve para nada Si me deja cogerlo, me lo llevo Si no me deja, pues al que le fuera No, pues al que le fuera Bueno Ahora A ver Cositas Primerito Realmente cualquier cosa me vale Pero vamos a empezar por esta Taca, taca Taca, taca A ver Chemical Estabilizer Plan No se cual es Bueno Pues una mano Me la llevo Y voy a usar otra cosita A ver esto Taca Tropical Buttercool Y esto sirve para Montones de cosas Otra medicina Y por último La cosita esta azul Que creo que era para zona medicina De fuerza permanente O algo así Ahora me dirá Que ya está en tonel A Voy a tipe A Pues en inhibitor Plan Si Endurance Vale Mola Pues muy bien Muy bonito todo Ahora yo voy a soltar esto Vale